Hola gracias por estar conmigo de nuevo en truquitos de cocina, hoy les voy a enseñar a hacer un arroz con leche con sabor a limón, ya les dejo los ingredientes Bueno entonces para hacer el arroz con leche tenemos los elementos aquí, una taza de arroz, un pocillo puede ser, tenemos leche condensada a la lechera, tengo una cucharada de mantequilla grande, una pizca de sal, tengo un limón, el limón lo uso para darle sabor a la leche, esta parte de aquí que ustedes ven se la tienen que quitar con el cuchillo para que no corte la leche y tenemos también que usar leche, leche regular, entonces con la parte de atrás del cuchillo le van quitando hasta que quede así limpia, yo ahorita lo termino antes de echarlo a la leche Ok, vamos a lavar bien el arroz Cuando se lava el arroz no se aprieta, no se aprieta para que el arroz no se parta Y luego lo lavamos tres veces, lo lavamos tres veces, lo que viene con un protector que es como un moldillo, ese para proteger el arroz que no coja el arroz rojo Nosotros vamos a quitar ese protector, como vamos a hacer un arroz con leche, no importa que le echemos un político cargado de agua, porque lo que me interesa es que este arroz quede blandito, vamos a buscar que el arroz quede blandito, leche condensada, la lechera, mantequilla, una pizca de sal, leche regular, un limón, y con esos elementos vamos a hacer nosotros el arroz con leche, ya tengo el arroz aquí, ya lo tengo aquí, lo tengo hirviendo, y entonces cuando ya lo tenga listo el arroz que esté blandito, entonces cuando le echo la leche, no lo hago antes, porque si le he hecho la leche antes, el nunca se va a ablandar, jamás le va a quedar blandito el arroz, tiene que ablandarse en agua primero, la pizquita de sal ya se la voy a echar, es para darle un tono diferente, un contraste entre dulce y saladito, pero el va a quedar bien dulce, ok, ya tengo el arroz, está blandito, ya está en su punto, siempre lo he movido, ya lo tengo a fuego lento, lo baje a fuego lento, y entonces ya tengo la leche, que le estoy dando un poquito más de temperatura, para echarla encima, este arroz, hasta aquí, hasta este proceso, para una taza, puede echarse unos 15 minutos, que el arroz quede blandito, unos 15 minutos, ustedes lo van probando, miren, ahí se ve que ya está blandito, y ahorita le voy a echar la leche, en este punto que está hirviendo un poquito, le voy a agregar la leche condensada, ok, si ustedes sienten que no es suficiente la leche para endulzar, entonces pueden agregarle azúcar al gusto, voy a agreg gosto, voy a agregar la leche en este momento, ok, la voy a agregar, tiramos y volvemos, la vamos moviendo, ella va a espesar pronto luego que terminamos podemos retirar la corteza del limón, el limón es para darle sabor solamente para darle sabor y la mantequilla para suavizarlo que quede cremoso hay muchas recetas para hacer el arroz con leche, esta es la mía con truquitos de cocina con el gran campo, aquí aprendemos, si la llevamos suave posiblemente en media horita hacemos un arroz con leche, tenemos que ir moviendo ya que echamos la leche que no se vaya a pegar en la parte de abajo si quieren que les quede un poquitico mas dulce, le agregan un poquito de azúcar, un poquito la leche condensada ayuda a que quede cremosa, lo llevan a fuego lento y tienen paciencia para que no se vaya a pegar en la parte de abajo y lo mueven con una cucharita de madera la mía es plana, para que pueda ir raspando en la parte de abajo entonces lo mueven siempre constantemente hasta que el va consumiendo la leche la va consumiendo y se van mezclando los elementos que le eche y les queda un postre delicioso esta es una manera de hacer arroz con leche totalmente diferente a otras personas que lo hacen de otra manera ok al final le vamos a echar una pizca de canela pero cuando lo servimos no le vamos a echar canela aquí porque nos va a quedar oscuro y lo que pretendemos es que nos quede clarito así esta puede tomarse una media hora en el proceso completo yo tengo que estar parando la camara porque para que no se haga largo el video bueno el arroz en este momentico ya esta casi en su punto si lo ven esta brincando siempre tienen que moverlo y lo trabajan a juego medio después de que lo ablandan en agua lo trabajan a juego medio y lo van llevando, tienen paciencia echan todos los ingredientes y lo van llevando suave recuerde que cuando el arroz esta asi caliente el liquido esta leche parece que estuviera muy aguado cierto? pero recuerde que cuando esto se enfría entonces ya se puede volver una masa tienen que dejarlo que quede en su punto que quede un poquitico ahogado porque el al secar el podría quedar como una masa no lo van a disfrutar ok yo casi lo tengo en el punto después de que ya termine ahí le voy a retirar la corteza recuerde que cuando corte el limon luego con la parte del cuchillo la parte de atrás del cuchillo lo raspe para que no pueda venir el limon para acá y me cortara la leche esa es la razón por la que le fui quitando el exceso de limon que tenia solamente necesita la corteza pero echarle dos cortezas de limon que no tiene ningún problema hay personas que la echan rayada pero yo lo echo asi para tener un control cuando lo saque ahi ya casi esta miren ok creo que el promedio de coccion entre hacer el arroz que quede blandito y echar la leche y todos los ingredientes puede ser unos 30 minutos de tiempo ok en este punto ya el arroz esta listo para sacar ok ya lo pueden ver ahi ese es el punto ok para sacarlo ya apague la estufa ese es el punto en que debe de quedar ustedes sienten en la cuchara que ya se pone un poquito pesado como denso y en ese momento eh ustedes pueden tomar la decisión si ya lo sacan que quede cremosito y que no quede seco ok ya bueno después de esto entonces yo voy a emplatar espero que les haya gustado la receta es simple y lo que quede y ya ve un solo una taza de arroz mire toda la cantidad de arroz con leche que hice cuando el arroz lo dejan enfriar bien super bien frio lo pueden guardar en la nevera pero bien sellado para que el frío no vaya a endurecer el grano mucho cuidado con eso el frío también le saca un poquitico de dulce al arroz así que yo lo puse cargadito de dulce le adicione fuera de la taza de la de la lechera le adicione un poquitico mate azúcar eso va al gusto que voy a emplatar ok gracias mis amigos por estar conmigo el truquito de cocina con edgar campo gracias 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 gracias